Y voy a decir seguramente mal el apellido, Beudrout, seguramente lo digo mal, es CEO de la empresa Velo. Hola Manuel, buenas tardes, gracias por contactarnos. Hola Javier, gracias por la invitación. Se pronuncia Baudrois, así que si querés... Baudrois, gracias. Y yo soy Guillermo, así que Javier es el operador de la... No, no pasa nada. Javier es el operador de la... Está viendo la otra imagen. No, está perfecto. Disculpa, disculpa. No, Manuel, cuando me dijeron que te teníamos entrevistado, se me alteraron todas las alertas posibles. Claramente la actividad de personas freelance es muy generalizada en el mundo, pero esto en el mercado argentino tiene una preponderancia. Entendiendo que, imagino, la pandemia aceleró ese proceso. Pero en Argentina, ser freelance, dólares, es como una triangulación casi que... Tendríamos que hablar de eso primero. Pero primero contanos un poco qué es Velo y qué es esto que te estoy planteando de los freelance. Bien, a ver, Velo, rápidamente, es una app de finanzas personales para el futuro del trabajo, ¿no? O sea, nosotros entendemos el futuro del trabajo como todo aquello que, de alguna manera, está redefiniendo nuestra relación con el trabajo. Creo que, digamos, con COVID se vio acelerado. Esto definitivamente no es algo nuevo, es una tendencia que viene de hace varios años, pero el hecho de poder empezar a tener un trabajo fraccional, poder tener dos trabajos en paralelo, poder trabajar para muchos países al mismo tiempo, obviamente gracias a Internet, ¿no? Y todos los procesos digitales o digitalización. Pero también se ve muy acelerado. Argentina, en particular, tiene un lugar bastante especial en lo que tiene que ver con este segmento. Argentina, digamos, es el país que más unicornios per cápita tiene de la región. Eso se traduce en una buena cantidad de materia gris, una inventiva, capacidad de trabajo, flexibilidad, un nivel de inglés del mejor de Latinoamérica, una altísima conectividad. Entonces, son todos los condimentos, ¿no?, para la tormenta perfecta. Y, digamos, sumando a eso, obviamente, los vaivenes económicos que hacen que trabajar para afuera sea muchas veces mucho más redituable que trabajar localmente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una oportunidad superlativa. Superlativa, lo que está sucediendo, lo que viene sucediendo es lo difícil que se le hace al freelancer, al trabajador remoto, poder hacerse el fruto de su trabajo, ¿no? Por restricciones, por tecnología, por soluciones. Y un poco lo que nosotros planteamos fue cómo podemos aprovechar, digamos, todo lo que es la tecnología de las criptomonedas, específicamente las que se llaman monedas estables o criptodólares, para generar un producto en el cual vos tengas una integración vertical entre lo que es el cobro en el exterior, el ahorro y el pago local. El producto hoy está abierto en 20 países de Latinoamérica. Obviamente, en Argentina es donde más estamos creciendo, pero países como Brasil, Chile, Venezuela, México, Colombia, también hay una demanda muy, muy grande de esto. Estamos pensando en un mercado que va a estar llegando, o sobrepasando, si querés, los 30 millones de habitantes, o sea, 30 millones de usuarios en los próximos 4 años, 5 años. Entonces, y que en general son personas que tienen un ticket, un ingreso promedio bastante alto, ¿no? Estás hablando de arriba de los 2.000 o 3.000 dólares por persona. Así, bueno, es un poco vero. Permíteme una consulta. Claramente la plataforma funciona como una herramienta por el cual todo freelance puede hacerse de sus honorarios, de su sueldo, como actividad profesional o laboral, a través de estas herramientas. ¿Cuánto de esto circula rápidamente en la cobranza y cuánto queda reinvertido en el fondo? Me imagino que... ¿Cómo se compone la oferta para aquellos que, por ahí, cobrando una N cantidad, ese ticket promedio mencionabas desde aproximadamente 2.000 dólares? ¿Cuánto de esto fluye rápidamente para el gasto corriente? ¿Y cuánto ofrece de herramientas Velo para la reinversión? Bien. Nosotros, si querés, empiezo por esa. Todo lo que son las partes de criptomonedas, lo que damos es un rendimiento. Son las mismas. Hoy está pagándote un 4.25% anual. Básicamente, lo que hacemos es acceder a los títulos del tesoro americano de forma tokenizada, que hoy te están pagando entre un 4.5% o 5%, y darle ese rendimiento al usuario. De forma instantánea, en el cual, básicamente, en el momento que vos recibís la moneda que usábamos para hacer las transacciones, que se llama VCDC, que es la moneda de dólar, si querés, o es la moneda estable del dólar, automáticamente ya te está pagando un rendimiento en dólares sobre lo que tengas en tu balance. Cuando haces el doble clic sobre cómo la gente recibe el dinero y qué hace con ella, diría que más de la mitad se queda en monedas estables. O sea, se prefiere, de alguna manera, estar recibiendo ese rendimiento. Bueno, también porque tiene capacidad de ahorro. Entonces, lo que hace es, obviamente, pagar sus gastos corrientes. Incluso de Velo tenés integrado 9.000 pagos de servicios, tenés una tarjeta Mastercard también. Pero bueno, digamos, pagás la luz, el gas, el colegio de tus hijos, o la tarjeta de crédito, y en general dejan el saldo, y con eso van generando un fondo de ahorro, que les permite extender, básicamente, los activos al final del mes. A pesar de estar alejándonos de la pandemia rápidamente, nos alejamos luego de un par de años, y hoy casi es un recuerdo, ¿no? ¿La actividad de freelance sigue en estado de crecimiento? ¿Lo perciben de esa manera? Definitivamente. Y yo creo que, digamos, hay varios condimentos que están ayudando a que eso siga acelerándose. Por un lado, hay algo que se llama bootcamps, que son estas escuelas de desarrolladores, y como esas hay desarrolladores, especialistas de marketing, diferentes profesiones, eso yo lo llamo un poco el semillero del freelancer, es el que está generando oferta de trabajadores, que quizás cuando salen son cursos, ¿viste?, cortos, de tres, seis meses, un año, no son súper expertos en la materia, pero son, bueno, profesionales o semiprofesionales que ya están pudiendo solucionar a un problema en concreto, que termina siendo más coste efectivo para el que lo contrata, digamos, una empresa de Estados Unidos, vamos a poner un ejemplo, que contratar a alguien de forma local, ¿no? Entonces, esto, digamos, que India, si querés, en los 2000, ¿no?, se popularizó por todo el tema del, digamos, del outsourcing, creo que está pasando bastante en Latinoamérica, y no es solamente en tecnología, digo, el desarrollo de software, sino en diferentes carteras. Desarrollo, marketing, arquitectos, psicólogos, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que Internet, de alguna manera, rompió totalmente las barreras, hoy exportar uno su servicio, su conocimiento, es realmente muy simple. Porque tenés los canales para hacerlo, en muchos casos de forma gratuita, ¿no?, para distribuir básicamente tu servicio, y hoy por hoy, digamos, gracias también a soluciones como la de Velo, es realmente muy simple hacerse, ¿no?, del fruto de tu trabajo. Sí, cuando estaba chusmeando la página de ustedes, tu LinkedIn y demás, pensaba que hablar de outsourcing, o hablar de freelancer, me lleva casi naturalmente a pensar en sistemas, o en software. Pero acabas de mencionar una lista de profesiones que están bastante alejadas de lo que sería un soporte técnico, ¿no? Sería como un estereotipo, ¿no?, pensar solamente en eso. ¿Tienen medido el tipo de servicios en general que son sus clientes? ¿Está dominado por el tema tecnología, o ya está tan diversificado que son nichos muy variados? No, bueno, definitivamente tecnología es de los principales. Aparte, el desarrollador de software argentino está muy bien posicionado a nivel global. Es una persona creativa, está constantemente afrontando problemas, ¿no?, y tiene augustamente, digamos, esa cintura, tiene mucho tiempo recorrido también, entonces está muy bien posicionado y se paga muy bien en general. Lo tenés nuevamente, como te decía, psicólogos, arquitectos, gente que hace marketing, gente que hace en ventas, todo el tema de CDR, ¿no?, con los sales representatives. Es muy, muy variado. Nuevamente, yo creo que, y esto es, a ver, yo me siento un poco un hijo de internet, no vamos a decir que nací en el 81, pero hoy internet, si lo sabés aprovechar, básicamente podés hacer lo que quieras, ¿no? Y temas de contenido también, ¿no? O sea, vemos Twitchers, YouTubers, gente que vende, no sé, un diseñador, ¿no?, que vende logos, diseño web, digamos, es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, la limitante un poco es tu creatividad al momento de repensar cómo querés que sea tu trabajo, en definitiva. Sí, sí, podríamos hacer inclusive un programa de radio, como este, por ejemplo. Ni hablar, ni hablar. Acá estamos. Cada uno por sus lados haciendo este programa de radio en vivo, realmente. Nace Velo como una solución a un problema casi natural de los argentinos, que es la llegada de divisas del exterior para poder acceder a ese de alguna u otra manera, ¿sí? Pero de repente, en la charla de recién, empezaste a mencionar que la oferta de soluciones que tiene Velo excede solamente del hecho. O sea, ya hablábamos. O sea, puedo acceder a mis honorarios, puedo reinvertir ese dinero, por lo cual pasa a ser, y puedo utilizarla para mi vida prácticamente cotidiana, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de Velo? Seguir sumando servicios, ampliar más territorio, ¿por dónde pasa el desarrollo? Entendiendo que el desarrollo ya ha sido bastante grande, ¿no? Bueno, desafíos hay un montón, al igual que oportunidades. Creo que, digamos, para contar un poco la historia de Velo, Velo surge desde tres años. Inicialmente, digamos, voy a contar quizás también la antesala, que es, vengo trabajando en el ecosistema cripto hace 12 años, entonces, una manera de construir Velo para solucionar mis propios problemas en cómo moverme en cripto todos los días. Lo que entendimos, en la medida que fuimos justamente lanzando el producto al mercado, llevándolo a los usuarios, es que nuestro público objetivo, o el que nosotros creíamos que tenía mucho más potencial, estaba más relacionado con el freelancing, con el trabajo remoto. Entonces, fuimos ajustando el producto y la estrategia para ir al mercado, para ir a hablarle específicamente a ese usuario, ¿no? Entonces, el producto claramente va evolucionando, sin ir más lejos, a principio de este año, lanzamos la posibilidad de pagar con PIX, con Velo. PIX, para los que no conocen, es como el análogo al QR de Argentina, pero de Brasil. Es el medio de pago, digamos, por definición de Brasil. Y hoy Velo es el líder en permitir que argentinos viajen a Brasil y paguen como local sin tener que cambiar dinero o usar tarjeta. depositás pesos y te compras el coco en la playa usando Velo, ¿no? Y bueno, eso es parte también del proceso de descubrimiento de producto y usuario, ¿no? Obviamente, están íntimamente relacionados con el freelancer, el trabajador remoto, porque, en general, son, falsamente le decimos nómades, ¿no? Porque son gente que tiene esa libertad para moverse, pero es un usuario que piensa más a nivel global, no es una pyme que está arraigada, ¿no? Con, literalmente, con hierro y cemento en un país, sino que tiene la posibilidad de ser un jugador global. Entonces, esto de integrar los métodos de pago de los diferentes países nos hacía mucho sentido y la verdad que fue una experiencia maravillosa porque en menos de un año más de 100.000 personas ya la están utilizando y es hoy por hoy, digamos, el método de pago preferido, ¿no? Para los argentinos ahí en Brasil, ¿no? Así que nada, digamos, hay cosas muchas veces intencionales donde podés pegarlas, si querés, entre comillas, o equivocarte también y hay cosas que, digamos, surgen gracias a la suerte, ¿no? Digamos, de, bueno, vas probando y de repente salió bien, ¿no? Yo creo que muchas veces a uno se le pone una presión de no tener que planificar y al final del día el hecho de poder hacer una experimentación consciente y científica e ir, digamos, probando de forma escalable ciertas ideas, alguna de esas, digamos, un poco te te ayuda un poco a trascender, ¿no? 20 países de presencia es un desafío importante para tan poco tiempo. Sí, bueno, nuevamente, son un poco los beneficios de internet, ¿no? O sea, hoy por hoy la aplicación está disponible para bajársela en todos esos países. Entonces, hay que saber aprovechar los canales que uno tiene, ¿no? para distribuir su producto y ponerse creativo, ¿no? O sea, y también nuevamente ser científico en cuanto a cómo uno lleva los procesos para entender dónde es que está el mercado de tu producto, ¿no? Uno a veces empieza con un sesgo de decir voy a vender solamente en Argentina pero te das cuenta que, digamos, el potencial está, no sé, en Pakistán, en la India o en España, ¿no? Entonces, también tener un poco la cabeza abierta a sorprenderte, ¿no? Bueno, es importante. Este programa Generadores trabaja fundamentalmente con emprendedores, con pymes, que algunos nos están escuchando en vivo, otros nos van a escuchar con la repetición que hacemos en YouTube o en nuestras redes y demás. Sos un emprendedor definitivamente y desarrollando una solución claramente para un nicho de necesidades muy puntuales. Todos los emprendedores que están escuchando dicen, bueno, ok, fue fantástico, está en 20 países, crece a una velocidad importante. Ahora, tengo la percepción de que muchas de las cosas que te están yendo bien es porque en algún momento tuviste algún pequeño fracaso o un traspié en estos tres años, ¿no? Mencionabas recién. ¿Te acordás de uno como anécdota para poder compartirlo? Porque de éxito vamos viendo varios. El QR de Brasil me encantó. Me imagino que estarás buscando un QR en Argentina para tener lo mismo o no, no sé. Estamos en eso. Estamos en eso. Estamos en eso. A ver, yo creo que definitivamente primero no siento que seamos exitosos, creo que estamos en un buen camino de crecimiento y aprendiendo mucho, ¿no? O sea, creo que lo más importante de emprender sea en tecnología o con una pyme, digo, mi hermano tiene una fábrica de yogures es cómo capitalizas el aprendizaje y los errores en mejores resultados, ni más ni menos y de forma rápida. Me parece que el tema de la velocidad sobre todo en una startup es fundamental porque del otro lado tenés a monstruos que te pueden comer digamos en 30 segundos. Errores, miles de errores desde a nivel de equipo, de selección de gente, problemas con socios, problemas con regulador, la verdad que hay tantos, voy a tratar de pensar en alguno así, yo creo que un error que uno quizás no le pone tanta importancia pero que tiene un impacto superlativo es toda la cuestión legal, por ejemplo, los contratos, ¿no? Tener, digamos, un buen abogado que te esté revisando todo con eficacia también, ¿no? Porque, digamos, nosotros estamos en un cierto nivel donde empiezas a jugar con empresas públicas y los recursos que tenés del otro lado son ampliamente superiores a los que tenés vos. Entonces, viste, ya el manejo, viste, de los artículos y qué dice y cómo se concatenan uno con otro, digamos, esa parte bien fina, cuando lo pasás por alto al principio después puede tener un costo altísimo más adelante. Esa asimetría de conocimientos o asimetría de herramientas que uno puede tener del emprendedor con el grande, ¿no? Totalmente, totalmente y creo que ahí, digamos, lo voy a decir con todo el amor del mundo, a mí me duele muchísimo pagar a los contadores, porque aparte tenemos un montón de abogados, contadores también, pero la realidad es que cuando el costo de pagar un mal abogado es ampliamente superior al de pagar uno bueno, ¿no? Entonces, ese creo que es un error, digamos, que me gustaría que alguien se lleve si está pensando en emprender, de no menospreciar toda la cuestión legal y documental, después, contratar gente, por ejemplo, por los skills, por las capacidades, las capacidades definitivamente son importantes, pero, por ejemplo, los valores son no negociables y la actitud, ¿no? Entonces, muchas veces las capacidades se pueden desarrollar, los valores, digamos, en general no, digamos, cuando la gente está en la otra vereda, tarde o temprano eso te va a llevar puesto, ¿no? Entonces, se habla en inglés habla mucho de los first principles, ¿no? Los principios básicos, que es muy, digamos, casi socrático, ¿no? Era un punto, pero creo que está bueno pensar en esos términos, es más, es una gran herramienta, requiere, digamos, un esfuerzo mental, ¿no? Pero, bueno, el equipo, nuevamente, es una parte fundamental y hay que hacer un buen trabajo ahí haciendo esa selección, ¿no? Rescato estas dos frases importantes, ¿no? El tema, nosotros tenemos un columnista que es Diego Nunes, de Estudio Nunes, que se dedica exclusivamente a temas empresariales y siempre está dando con su columna esos consejos, pero rescato muchísimo esto del valor, ¿eh? Muchísimo del valor. Te queremos agradecer el tiempo, da para charlar más cosas, nos gustaría invitarte en algún momento, nosotros todos los meses hacemos una sola actividad presencial de networking que se llama La Cocina del Management, una mesa interesante de dueños de empresas que nos sentamos un rato a comer, se llama La Cocina porque hablamos de la cocina de los negocios y la cocina de comer rico, así que ahí por LinkedIn luego te paso la invitación para este mismo mes tenemos una cocina en un par de semanas. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, me quedo con que los valores no se negocian, me encantó esa frase. Muchas gracias. Exactamente. Eso. Gracias Guillermo, que estén muy bien. Saludos. Muy bien, pasó Manuel, CEO de Velo, realmente súper interesante la plataforma y la solución.